El doctor que trató de advertir al mundo sobre el coronavirus semanas antes de que China lo admitiera acaba de perder la vida. Este valiente doctor usó la aplicación WeChat y Weibo para advertir a la población sobre la gravedad de este nuevo virus, pero el gobierno no solo lo censuró, sino también lo amenazó y arrestó para que no difundiera más información. El doctor fue interrogado por las autoridades de salud local y luego fue convocado por la policía de Wuhan para firmar una carta en la que se le acusó de difundir rumores en línea y perturbar gravemente el orden social. Si le hubieran hecho caso, miles de vidas se pudieron haber salvado y el virus nunca hubiera salido de China. Este se hubiera controlado en días y hoy no sería una amenaza mundial. Lamentablemente, el hubiera no existe y hoy la humanidad paga las consecuencias. Hoy China recuerda al doctor Li Wenliang como un héroe y su nombre se ha viralizado en la red social Weibo pese a los intentos de censura del país asiático. Li Wenliang, que fue uno de los primeros médicos de la ciudad china de Wuhan que intentó alertar a la población sobre el brote del mortal coronavirus antes de que éste fuera anunciado oficialmente por las autoridades, perdió la vida a causa de la enfermedad, confirmó el hospital central de Wuhan varias horas después de su deceso y de que inicialmente negaran a toda costa información sobre su fallecimiento. Li, quien tenía 34 años, perdió la vida a las 2.58 de la mañana del viernes, hora local de China. En la lucha contra la epidemia de neumonía de la nueva infección por coronavirus, el oftalmólogo de nuestro hospital, Li Wenliang, falleció después de todos los esfuerzos que hemos realizado para mantenerlo vivo. Lamentamos profundamente su fallecimiento, dijo el hospital en su cuenta oficial de Weibo, una reconocida red social china. El hombre fue hospitalizado el día 12 de enero tras contraer la enfermedad, hecho que se confirmó hasta el pasado 1 de febrero. El 30 de diciembre, Li avisó a un grupo de WeChat a sus amigos que siete pacientes de un mercado local habían sido diagnosticados con una enfermedad similar al SARS y que habían sido puestos en cuarentena. Incluso compartió un documento médico en el que detalló el diagnóstico de coronavirus en un paciente. El médico pidió a sus amigos que advirtieran a sus seres queridos en privado, pero en cuestión de horas, las capturas de pantalla se volvieron virales. Cuando las vi circulando en línea, me di cuenta de que estaba fuera de mi control y que probablemente sería sancionado, mencionó Li. La policía de Wuhan acusó a Li de difundir rumores y alterar el orden social. Sin embargo, semanas después de que sus declaraciones se hicieran virales, autoridades confirmaron la existencia del brote. Desde entonces, el virus ha cobrado al menos 630 vidas y ha enfermado a más de 30 mil personas en todo el mundo. Descanse en paz el doctor Li Wenliang, el doctor que pudo haber salvado a miles de personas, pero su gobierno no lo dejó. Comparte ese video si crees que las redes sociales tienen el poder de salvar miles de vidas y que los gobiernos nunca deberían censurarlas.